Bienvenidos, vamos a poner nuestro PC con Windows 11 como un repetidor Wi-Fi, aunque también vale para Windows 10, tutorial muy sencillo. Vamos a ir al icono de la señal Wi-Fi y pulsamos con el botón derecho y luego entramos en configuración de red e internet. Vamos a hacer clic aquí donde dice sonar con cobertura inalámbrica, clic con el botón izquierdo del ratón. Ahora vamos a configurar esta red para que solo pueda tener conexión a internet, a ustedes, a quien queramos nosotros. Para eso tenemos aquí la opción de editar, hacemos clic ahí, ya podemos cambiar el nombre de nuestra Wi-Fi, incluso también la contraseña, lo cual debemos hacer. Por defecto viene un 2345678, o eso creo, porque puede ser que la haya modificado yo y no me acuerde. Aquí más abajo podemos cambiar la banda de red, 5 gigahercios, es una red que permite más bandos de ancha, pero menos distancia y la de 2.4 es la tradicional, que tiene más alcance, pero quizás transmita menos megabytes por segundo. Cuando lo tengamos le damos a guardar y ya podemos activar el interrupto. Ahora vamos a hacer un acceso directo para que sea más rápido. Vamos a pinchar otra vez, pero esta vez con el botón izquierdo del ratón, sobre el icono del Wi-Fi. Le damos, vamos a dar a este lápiz, con el botón izquierdo del ratón, le damos a agregar. Elegimos zona de cobertura en alámbrica móvil, le damos a listo y ya tenemos aquí el botón para activar y desactivar rápidamente la zona con cobertura Wi-Fi. Y nada más, eso es todo, espero que os haya gustado y muchas gracias por la visita. Chao. Chao. Chao.